Sí, sí, la verdad que hicimos un primer tiempo excelente, donde Verano tenía que haber ganado por 2 o 3 a 0 y después del segundo tiempo nos costó mucho el cambio de Mosele, que es el que nos tenía en la pelota y quisimos hacer otra cosa, pero no pasamos sobre saltos y más allá de un cabezazo, creo. Y bueno, después pasa lo que pasa, no sé, los árbitros quieren ser, no sé, es como yo le decía al árbitro, pero la verdad que yo donde estaba hoy no había visto, todos me dicen que no, el árbitro me dice que no, le digo, ¿para qué? Si hubiera sido penal, fue sin intención, el local está ganando, qué manera de complicarse, no le den un juego, pero bueno, ya está, ya está. Hay que pensar en el clásico, estamos ahí, perdimos una gran oportunidad de quedar punteros y encarar el tramo final de ahí arriba y alcanzar a los estudiantes, pero bueno, estamos a un partido estudiante, así que estamos ahí. Diego, ¿qué quisiste hacer con Mosele? ¿Lo quisiste cuidar o quisiste cambiar el esquema? No, no, es plenamente cuidarlo porque venía de un parate de casi 20 días y no quería arriesgarlo por el clásico, ya estaba muy cansado y había hecho, y el primer tiempo tuvo mucho ritmo, entonces quería cuidarlo para tenerlo bien para el domingo que viene. Estas cosas más allá que obviamente uno siempre se repudia, ¿no? Lo que ocurre al final, pero bueno, fue complicado porque hubo varias falencias de parte de Lula también. Sí, sí, no, no, la verdad que la misma jugada que nosotros nos cobran penal y expulsó el arquerón al verde, acá amarilla el delantero nuestro y fue el arquerón, entonces, y se ve claramente que llega primero el delantero nuestro. Esas cosas, no saber manejar un partido, leer un juego, pero bueno, estamos acostumbrados a esto. Lo que pasa es que ahora se siente más porque uno está allá arriba y puede ser grande la pérdida, porque estos dos puntos a fin del campeonato puede ser grande, pero bueno, hay que tranquilizarse, tenemos el clásico una oportunidad muy linda y salir de ese, tuvimos dos arbitrajes muy malos, pero bueno, ya está. ¿Se recuperan algunos jugadores para el domingo? Digo, Nahuel que salió lesionado, a ver qué va en la semana. Sí, sí, pasa que Nahuel está con el tema de que va a ser papá y todavía dormió poco, me dijo, y Leonel, Mozele, que está volviendo de ese pequeño tendinitis, pero hoy lo vi muy bien y el equipo cuando está en cancha, tenemos otro juego, y se sintió en el segundo tiempo, pero estamos bien, estamos bien, estamos nerviosos, hay que pasar esta cosa de nerviosismo y no caer en eso, porque tal vez el domingo que viene hay que ver quién nos manda de árbitro y caemos en eso, pero tenemos que ser belgranos allá y tratar de ganar y terminar la recta final a un partido de estudiantes. Por último, lo que se viene el próximo domingo, súper clásico que todo el mundo espera, es un distinto del partido, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero estamos bien, estamos bien, tranquilos, ahora va a ser el momento de tranquilos. Yo me tengo que tranquilizar primero y después tranquilizar a los jugadores, pero bueno, estamos ahí, no tenemos que volver a los locos.